Remix Omega El Fuerte El Enfe Omega DJ Tengo el mate de nada ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a paz Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado a paz Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Chica dime qué pasa Ahora estamos fuera de radar En la discoteca soy la más guapa Si te vas yo te escribo una canción Porque somos dos más tenemos un corazón No tengo más problema L'italiano es tan duro Hoy es la luna a piena Ma Estasera estoy conmigo No te voy a decirle a tu tipo Profumir y cocco como es Chanel El Milano que esta noche sembrar Puerto Rico Si a mí estés No tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo No vamos a dejar el pasado a paz Para mí la vida no tiene sentido No te voy a decirle a tu tipo 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 No sé cómo es E mi son de nada No te voyaské No te voy a decirle a tu No te voyaské No te voyaské No�지 No te voyaské No te voyaské Te tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Mundial R.I.M.E.D ali R.I.M.E.D R.I.M.E.D Ridiktas Quintana Quintana De gracia Quintana Gracias por ver el video.